ok este es el vídeo número 234 del curso de flet podemos seguir adelante bien entonces este bloque ya quedó estamos retornando la vista del componente personalizado boarlix el cual es un control que hereda de user control estamos haciendo uso de la programación orientada a objetos la cual nos permite reutilizar código ser más productivos entonces ahora codificaremos este resto de métodos aún nos falta trabajo ok entonces de item track acepta aquí también viene un parámetro podríamos agregar la documentación y hacer lo siguiente definimos una variable que se llame src para indicar la fuente del elemento que básicamente genera este evento sea punto page punto que control y e indicamos event punto src hay di ok hay una fuente y obtenemos el control de esa manera pasando como hay di el haití del control a continuación decimos el punto at item y pasamos src data punto item text lo que podríamos entender de esto es lo siguiente src es el control que hemos leído aquí vale y ese control tiene una data y entre los datos que tiene se encuentra el atributo punto item text bien a src le decimos data punto list punto remove item y lo que vamos a remover es ese mismo elemento que viene en data luego decimos el punto en indicator punto opacity y asignamos el valor cero cero para que la opacidad sea de cero cero básicamente uno podría ver opacity demo control online busquemos un control de opacity en línea a ver si por aquí hay una demo metámonos aquí así vale entonces este control sd tiene esta opacidad se refiere a este contenido que pasa ahí está 0.5 coloquemos 1.0 la opacidad será máxima entonces ejecutamos y observemos que el color de fondo el background color llega a ser máximo se hace visible totalmente visible no hay atenuaciones si dejamos cero cero sencillamente desaparece vale listo entonces podemos cerrar esto esa es una demostración de opacity en términos de css dice que es una propiedad de las hojas de estilo que establece la opacidad de un elemento y viene la opacidad es el grado el grado en el cual el contenido detrás de un elemento es oculto y es el opuesto a la transparencia aquí hay unos ejemplos listo este tiene opacidad de un tercio y es aquí está el resultado dejemos opacidad de cero desaparece uno queda totalmente visible y el color se acentúa podríamos decirlo de esa manera regresando regresando al código cuando decimos opacidad y sencillamente desaparece sea el punto update actualizamos el control actual listo entonces ya que hemos logrado esa parte podríamos escribir aquí evento de recepción de una operación track andro control enter control p control enter control p sigue la función item will drag acept entonces item will item will drag acept podemos aceptar ese código que nos sugiere github copilot pero cambiamos varias cosas a ver decimos event punto data es igual a true no como valor lógico sino como cadena bien entonces ahí decimos el punto en indicator opacity igual a 1.0 para que se haga para que se haga visible ese elemento e indiquemos que se puede ahí mismo se puede arrastrar listo puntos el punto update ok otro cómic que diga aquí función que capta si un elemento se puede arrastrar sobre otro control enter control p vale ahora metámonos aquí el item drag clip cuando ya se abandona el elemento sobre el que se puede arrastrar hay tendrá clic podemos aceptar este código y en este caso decimos que la opacidad sea de 0 0 ahí no se puede hacer nada y quiero decir con esto que no se va a mostrar se deja de mostrar ese indicador de arrastre uno podría interpretar esto en indicator su opacidad su opacidad su opacidad su opacidad 00 el en indicator se puede interpretar de esa manera como un indicador de que ahí se puede arrastrar o no algo o cuando se abandona el lugar donde se puede arrastrar vale esa función es supremamente breve vale esa función es supremamente breve un commit un commit que diga evento cuando se deja de cuando se abandona cuando se abandona un elemento cuando se abandona el elemento donde se puede arrastrar algo así puede quedar control enter control p y dejamos aquí bien bien